Hola, soy Edu de Silla Coche EB y vamos a ver la B-Safe Easy App X3 Girofix, una silla de grupo 2-3 con reclinación real. La silla App X3 Girofix es apta para niños a partir de 15 kilos hasta que midan metro y medio. Es una silla muy recomendable para las familias más viajeras o con niños corpulentos. App X3 Girofix se ajusta en altura mediante un mecanismo muy simple y efectivo. Los laterales de la silla son de perfil abierto, proporcionan un buen nivel de protección y apoyo lateral. Además, la silla incorpora un ingenioso sistema de protección lateral. El asiento se monta sobre una base basculante que en caso de impacto rota para colocar al niño hacia el interior del vehículo, lejos del impacto. La silla App X3 Girofix también incorpora una tecnología única que permite regular el nivel de reclinación. El mecanismo se ha diseñado de forma que el propio niño pueda posicionarse de forma autónoma. Para ello, se acciona la palanca presente en cualquiera de los dos laterales para desplazar el asiento hacia delante. En esta posición, el niño puede descansar cómodamente incluso en los viajes más largos, algo muy conveniente para los que salimos con la familia en fin de semana o vacaciones. Para instalar la silla, simplemente debemos extraer los conectores ISOFIX que nos proporcionan un plus de estabilidad y seguridad. Una vez tenemos la silla conectada, la ajustamos para que el respaldo haga presión contra el asiento del coche. El niño queda sujeto mediante el cinturón de seguridad. Para ello, pasamos el cinturón por las guías del hombro y por la zona inferior. Si no tienes ISOFIX, no pasa nada. La silla también se puede instalar solo con el cinturón. Si me piden mi opinión, siempre recomiendo adquirir esta silla con el tapizado car interior. Es muy acolchado y muy agradable al tacto. También suele ser práctico comprar la funda de verano que se coloca sobre la funda original y se puede poner y quitar rápidamente cada vez que queremos lavarla. Resumiendo, ¿para quién es esta silla? La V-Safe Easy Up X3 Girofix es para aquellos que suelen salir en familia y necesitan una silla de grupo 2-3 con ISOFIX que recline para descansar en viaje y con una funda muy acolchada que marca la diferencia. Esperamos vuestros comentarios a través de nuestras redes sociales.